Disculpe, amo. Fíjese en la tontería que no ha dado a encontrar la capucha de faena. Total, ¿pa' qué? Porque esto, aparte de taparme las orejas del frío, camuflarme de camufla, ¿a poco? Ay, Dios, que ya está casi llena. O sea, ¿usted cree que el oscurecimiento traerá catástrofes? Que ya solo quedan dos días. Los eclipses son fenómenos naturales, Satur. No hay nada que temer. ¿Usted ha vivido alguno? No. ¿Pero esté tan seguro? La luna se pondrá delante del sol y bajará la luz durante unos minutos y ya está. Y luego todo seguirá como si nada. Ya. ¿Y lo de la plaga de langostas? Esa tampoco tiene nada que ver. Porque si juntamos la langosta con el eclipse, la gente dice que son señales de Dios, amo. Ya. Pero tú confías en mí, ¿no? Yo. Supongo que sí, pero... Pues confía, Satur. Y ahora vamos a centrarnos. Tenemos que ir a la ermita de la Virgen de la Verdad. Quiero saber por qué mi tío me dio esta estampita. Si usted ya sabe, amo, que yo le sigo hasta el fin del mundo, se hace falta. Asustadito perdió, pero lo sigo. Mire. Tengo la vallesta por si acaso. Ya sabe usted el dicho. Noche de luna llena, noche de lobos plena. No, llévala tú. ¿Yo? Gracias, amo. Para mí... Para mí será un honor. ¿Estás seguro? Ya estamos. Águila. 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 Águila.